La institución histórica, nos dicen aquí más de 80 años, Bellas Artes, y es que ellos están en estado de precariedad debido a todo esto de lo sucedido con la pandemia del COVID-19. Sabemos que los recursos se han escaseado. En cuanto a toda la logística de aprendizaje, en este momento también nos acompañan tantos miembros de la Asociación de Padres de Familia, de los docentes y también estudiantes. En este momento, en representación de los docentes, el profesor Hugo Cruz, ¿cuál es la situación que se vive actualmente aquí en Bellas Artes, maestro? Bueno, la situación es que muchos de los estudiantes se están retirando debido a la pandemia. Recordemos que la pandemia ha traído muchos problemas que conllevan a la no participación de los estudiantes. Uno de ellos es que los estudiantes no cuentan con los insumos necesarios para estarse conectando, como es el Internet, ¿verdad? Entonces, es preocupante, tanto los docentes como los padres de familia nos encontramos preocupados, porque del 100% de lo que corresponde a los estudiantes, más o menos lo que se conecta es un 50%, ¿verdad? Entonces, estamos pidiendo a la colaboración de instituciones que si pueden apoyar a la Escuela de Bellas Artes, la única escuela en el país encargada de formar artistas y dedicarse a la educación en el área artística, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, es importante también mencionar que la Escuela de Bellas Artes, ahorita en este año 2020, está cumpliendo 80 años. Dedicarse a esa labor en la enseñanza del arte. Bueno, importante. También tenemos aquí el punto de vista de los padres de familia. Bueno, que ellos también han resentido fuertemente esta problemática. Bueno, ¿cómo han vivido esto con sus hijos? Ya nos decía el profesor aquí, mucha deserción. Así es, nosotros como Junta Directiva de Padres de Familia, estamos muy interesados y al mismo tiempo preocupados por el alto porcentaje de deserción en los estudiantes, ya que esta pandemia, ¿verdad?, no solo ha afectado la parte de salud, sino también la parte socioeconómica. Tenemos mucha familia, ¿verdad?, de bajos recursos, en la cual no tienen para comida, difícilmente para un internet conectarse. En vista de ello, nosotros como padres de familia estamos interesados y al mismo tiempo hacer una solicitud a la empresa privada que pueda apoyar a todos los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes, ya sea con provisiones para estos muchachos, también con dotación de materiales. Ellos necesitan lápices, necesitan material para dibujar, necesitan lienzos, pintura, acrílico. Las clases están en línea, pero ellos no tienen recursos cómo comprar esas cosas. Entonces, como padres de familia estamos buscando formas, medios de cómo poder apoyarles. Así que hacemos una solicitud a la empresa privada, a los medios de comunicación, a la misma Secretaría de Artes y Cultura que pueda preocuparse y proyectarse con estos muchachos también, ¿verdad? ¿En el estado, podríamos decir, entonces, prácticamente en el abandono? Claro, claro que sí, ¿verdad? Como autoridades también ellos necesitan una cobertura y por eso estamos haciendo la solicitud, ¿verdad?, a la empresa privada. Y como le decía, también el Banco Atlántida se proyecta mucho con las artes, así que también hacemos una solicitud para ellos también. Y también vamos a conocer el caso específico de los estudiantes, cuál es la experiencia que ellos viven. Y miren, ustedes pueden ver aquí el futuro del arte, también pronunciándose. ¿Cómo has estado vos con tus asignaciones? ¿Cómo has lidiado con las asignaciones en línea? ¿Crees vos que es lo mismo en comparación a cómo estabas antes en cuanto al aprendizaje? De hecho, no, no es lo mismo porque no tengo a mi maestro diciéndome y ayudándome a elaborar mis obras porque no es lo mismo estar en línea, que solo me dan instrucciones, a estar con una persona que me ayuda a corregirlas, ¿no? Es algo muy difícil porque yo estaba ya en tercero, ya estaba en tercero y yo tenía muchos proyectos por realizar y ahora con todo esto es muy difícil, pues. O sea, yo no puedo realizar cada uno de los proyectos que debemos hacer con mi grupo y no me imagino los demás también, pues. Actualmente con los materiales, ¿cómo estás? Sabemos que el tiempo de la pandemia ha limitado la salida para que vos te puedas hacer de tus materiales, pero, ¿cómo estás actualmente? ¿Cómo has lidiado con esto? Pues, he tenido que reciclar algunos de mis trabajos anteriores para poder seguir elaborando los que me han asignado ahorita. Puedes mostrarnos también aquí algunas de tus obras, es importante dar a conocer esto, mire, el arte nacional, mire aquí esta pequeña, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Sonia Alvarado. Bueno, mire lo que realiza Sonia, algo muy interesante. Esto, compañeros televidentes, es lo que las autoridades mantienen en la indiferencia y están dejando morir y es lo que no hay que dejar que perezca aquí en Honduras. Sabemos que el arte es lo más sano que podemos tener y mire, bueno, ¿qué mensaje le enviarías a toda esa comunidad hondureña que te está viendo para que tengan esa conciencia del arte en nuestro país? Bueno, que sería muy, muy genial que todos se enteraran de lo que nosotros hacemos, de los proyectos que hemos realizado, de lo que nosotros como artistas queremos hacer para el mundo, que fuera muy bueno que nos ayudaran con toda esa problemática, porque es algo que no solo a nosotros nos pasa, sino que a todo el mundo, ¿verdad? Estamos en una situación tan crítica que sería bueno un poco de ayuda poder realizar y poder terminar mis proyectos para poder presentarlos a la sociedad y puedan entender un poco más de la cultura. Muchas gracias, colegios. Ya escuchamos, compañeros. Nos vamos a ir a estudios principales con estas palabras de esta pequeña, con esta imagen en nuestra espalda, de esta gran institución histórica aquí en la capital en cuanto al arte nacional. Ya nos dijo aquí la estudiante, la artista. Le pido a toda la comunidad hondureña que me está viendo a seguir con mis proyectos. Así que, bueno, compañeros, con estas imágenes, a estudios principales con ustedes. Gracias, Steven, por el...